Los problemas primero en... Ácidos Un ácido es combinar un no metal con la sema ¿Vale? Ácido clorhídrico Cuando te haces el ácido clorhídrico tú tienes que formular cloruro ¿Vale? ¿Cómo era el cloruro? Vamos, que hídrico es uro ¿Cómo era el cloruro? ¿Cómo era el cloruro? 40 por 3 partido por 10 ¿Cómo eran los uros que lo dije ayer? 1 partido por 10 ¿Lo acordáis o no? Pues todo el cloruro sería 8 menos 7 es 1 ¿Vale? Ácido clorhídrico Ácido sulfídrico Ácido sulfídrico ¿Eh? Anda, hola Que no se quita Bueno, yo la esconde aquí a las cuadras El hilo que acababa Bueno, ya está ¿Lo veía o no? Venga Ahora ya me voy y lo hago casa de... Venga Tío para que me saque el ejercicio de esto de sustituir las fórmulas ¿de qué? de esto hidrostático, pero no de los pastelillos sino de los estados 5,40 venga, ¿qué más? ¿ácido qué? ¿ácido? estos son los que terminan en hídrico que son uro vamos a la página 143 le hacéis el 1 y el 2 un empleado ácido ácido nítrico hay que formular nitrato ¿cómo se forman los que terminan en hídrico? ¿el nitrógeno que Valencia tiene? 5, ¿no? ¿sí o no? la normal es 5 la más grande pues ahora tengo que colocar tanto oxígeno como para superar las cargas que tiene el nitrato el oxígeno tiene cargador aquí nos intercambia aquí es superar ¿cuántos oxígeno tengo que poner? eso 3 décimos de 1800 Dios lo oxígeno tiene 2 cargas 3 vamos a ver el otro un empleado y me sobra una carga negativa ¿vale? ¿qué pasa? no, eso lo he entendido yo con 13 años no... tú tienes 17 ya espera lo que supone es 3 décimas partes es decir esto es 3 décimas partes ¿cuánto gana al mes? ¿qué nos piden aquí ahora? no no es eso Milena del intercambio de las cargas ¿cuánto gana al mes de la compañía? 540 euros es la ecuación que hay en su casa y eso es 3 décimas partes ¿cuánto cobra? ¿vale? 3 décimos de... tampoco ¿nítrico? nitrato nitrato ¿cuánto tengo que poner? 3 ácido nitroso eso es nitrito nitrito hito es oso hico es sato el nitrito es la segunda valencia ¿cuánto gana al mes de la compañía? ¿cuánto gana al mes de la compañía? ¿cuánto gana al mes de la compañía? es miradme cuando dicen que una fracción es es quince dinero lo que sea me están pidiendo el total me están dando la fracción que equivale a ese dinos ¿vale? y luego está el ácido hiponitroso que es la valencia más pequeña entonces se llama hiponitrito que es la valencia más pequeña que es uno el nueve el diez el doce y el doce ¿qué pasa? eso es que quedó del año de la porca que a mí me lo enseñaron así al principio los hico eran altos pero vamos a ti te da igual hico es la valencia más grande oso la mediana y pues oso la pequeña lo mismo ¿eh? ¿un truco? ¿vas a ver que el hico? no, da igual el pico del pato y ya claro tú siempre pensando lo mismo ¿otro? ácido sulfúrico ahora voy a hacer una copita ¿vale? ácido sulfúrico entonces yo coge el azufre que tiene valencia 6 ¿no? ¿cuánto azufre no le tengo que meter? 3 4 tiene que superarlo intercambio las cargas el año que viene va a ir a encha de ácido sulfúrico ¿vale? dígale a hacer si uno de ¿tú qué vas a coger? ¿dibujo o no? ¿tu química no va a coger? ¿no? no, no 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 no